Hola, yo soy Ernesto Contreras, director de cine y ahora de series de televisión. Y mis películas son Párpados Azules, Seguir Siendo Café Tacuba, Las Oscuras Primaveras, Sueño en Otro Idioma y ahora Cosas Imposibles. Y mis series, El Chapo, Falco y ahora pronto Asesino del Olvido. Yo creo que para mí dirigir tiene que ver, bueno, evidentemente con la posibilidad de contar historias, pero también he descubierto que es la posibilidad de conectarme con el otro. A través de la pantalla he tenido la oportunidad de conectarme con gente de todo el mundo y es increíble. Al final creo que de eso va, o por lo menos para mí, el trabajo del cineasta. Esa posibilidad de provocar emociones, de provocar una identificación, y es lo que creo que más disfruto al hacer una película. Siempre quise dirigir, al principio pensé que iba a ser el teatro. Es larga la historia, pero tenía acceso al teatro universitario, y entonces cuando descubrí la figura del director de cine, me di cuenta que eso era justamente lo que quería. Y a partir de ese momento te hablo de muy chavito. Todo estuvo enfocado a eso y pues nada, afortunadamente ha sido un camino muy afortunado y aquí estamos. Yo creo que la inspiración surge de cualquier lugar. Me parece que como creadores, no solamente como cineastas, tenemos la fantástica posibilidad de alimentarnos de todo. De la música, del teatro, de un buen libro, del periódico, del metro, de la vida, de la calle. Y siempre están ahí las historias, siempre están ahí las ideas. Así que yo siempre estoy muy abierto a eso y con la gran expectativa siempre de encontrar esa idea que diga, hay que llevarla a pantalla. Pues considero que fue una vocación muy clara desde el principio, desde que descubrí que existía esta posibilidad. Y nada, fue como tratar de prepararme lo más posible. Creía mucho, creo mucho en esa preparación, en esa disciplina. Tuve la fantástica oportunidad de estudiar en el CUEG, bueno, ahora ENAC, Escuela de Cine de la UNAM. Y nada, creo que antes de eso, bueno, estudié publicidad, pero una vez que entré a la Escuela de Cine fue como definitivamente confirmar que para eso estaba hecho. Y nada, ha sido como un largo camino de mucho cine, de mucho aprendizaje, entre ficción, documental, entre, bueno, ahora las series de televisión, que ha sido también como una oportunidad increíble de probar, de explorar y demás. Así que ha sido un camino, diría yo, de, bueno, mucha honestidad, entrega, disciplina y sobre todo como, no sé, como una experiencia muy intensa, diría. Yo creo que el camino cinematográfico, por decirlo, comenzó con los cortos. Cada corto tenía la intención de probar cosas, de probarme cosas también, de tener diferentes retos. Así que cuando llegó la posibilidad de hacer la ópera prima, que fue Párpados Azules, fue como una exploración a la soledad. Yo le llamaba un viaje al corazón de una batalla perdida y de alguna forma tenía que ver con lo que mi hermano, que es el guionista, y yo queríamos hablar de la soledad. Después, bueno, vino la posibilidad increíble de hacer un retrato documental sobre la banda de rock Café Tacuba, una oportunidad que llegó prácticamente de la nada. Comenzó como una invitación a dirigir un videoclip de la banda, de la cual yo era súper fan, y se convirtió en un viaje de casi tres años, un largometraje en el que mi principal intención era conocer a la banda, pero más allá del punto de vista de fan, que yo lo era, era como justamente entender ese proceso creativo y lo que ellos han entendido como una ecuación para mí perfecta de cuatro talentos que se suman para generar la música que generan. Después vino a los Cuedes Primaveras, que fue básicamente una exploración a otro ángulo de las relaciones, en este caso mucho más enfocada en el sexo, como un motor de toma de decisiones, y también como una forma de hablar de nuestra animalidad y de nuestro conflicto eterno entre instintos, moral, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que queremos hacer. Así que nada, fue intenso y fue muy satisfactorio como ese recorrido junto con mi equipo y mis actores. Después vino Soño en otro idioma, una película que fue un largo proceso de desarrollo como guión, un guión también escrito por mi hermano Carlos, en el que queríamos hablar, sí, del conflicto tremendo de la desaparición de una lengua. ¿Qué pasa cuando se pierde una lengua? Pero al mismo tiempo hablar de personajes, hablar de identidad, hablar de aceptación, hablar de diversidad. Así que fue un viaje en el que se fue construyendo como toda esta amalgama de historias, de temas, de capas, y me parece que ha sido como, yo creo que la película más compleja en ese sentido y el reto más grande también. Comencé la serie, hice tres temporadas de El Chapo, que fue, bueno, otro viaje ahí como muy particular de aprender otras cosas, otro lenguaje, otras tesituras en cuanto a actuación, en cuanto al ritmo de rodaje y demás. Después hice Falco, que fue como una serie de detectives, policías, casos misteriosos y demás, que fue divertidísimo poderme adentrar en ese género que no había hecho y que, bueno, fue como la oportunidad de decir, ok, cómo lo hacemos en México y cómo lo hacemos con esos actores increíbles y, nada, fue como también una experiencia muy gozosa. Y, bueno, lo que viene es Cosas Imposibles. Su estreno en pantallas, una película protagonizada por Benny Emanuel y por Nora Velázquez, acompañadas por Salvador Garcini, por Luisa Huertas, entre otros actores fantásticos. Y, nada, es ese momento en el que tengo la posibilidad de compartir una película que me gusta mucho, que queremos mucho y que creo que habla de algo importante en los tiempos que estamos viviendo. Es, finalmente, la posibilidad de abrazarnos con la pantalla y de sentirnos más acompañados de lo que hemos estado en los tiempos recientes oscuros, no solamente para México, sino para el planeta entero. Yo te diría a ti que quieres hacer cine, que, primero que nada, tomes una decisión muy pensada, que lo hagas sin miedo y, sobre todo, que lo hagas con amnestidad, rigor, disciplina y con todo tu corazón. Creo que es lo más importante para emprender este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!